Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, entregó 52 vehículos a autoridades de 18 municipios de alta marginación, así como ropa y juguetes de procedencia ilegal que fueron incautados por autoridades federales. En el caso de los vehículos, estos fueron decomisados a integrantes del crimen organizado. En instalaciones del DIF estatal localizadas en el municipio de Ánimas, Trujano, el mandatario convocó a los beneficiados a hacer un uso responsable de las unidades que servirán para labores en materia de seguridad, salud y bienestar social. Por eso nos da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, ser testigo de este acto solidario del secretario de Hacienda con el pueblo de Oaxaca. Y me sumo a la petición de que se le dé un uso responsable a estas unidades que sea no para uso personal, sino que sea para un uso institucional en favor de sus comunidades, para el traslado de alimentos, para el traslado de las despensas, para el traslado de las personas cuando así lo requieran por sus condiciones físicas. El secretario de Hacienda explicó que este programa de donación surge ante el interés de la presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, por llevar estos apoyos a los 50 municipios del país que registran los más altos índices de marginación y pobreza. Hay muchos municipios, muchos estados que se pelean por estos vehículos y yo creo que es una gran decisión que esto se destine a los municipios que más lo necesitan en todo el país. Que todo esto se está haciendo en apego, con gran transparencia, con reducción de cuentas.